¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Bienvenidos promovidentes como siempre a tu programa Plomo Parejo. Bueno, antier lanzaron en un comercio de Maracaibo, Estado Zulia, ahí en Cecilio Acosta con Avenida 9, una granada fragmentaria y dejó de saldo o trajo como consecuencia que se dañaron tres vehículos y una persona salió muy mal herida. ¿A qué se debe esto? Cuando me pongo en contacto con comerciantes del Estado Zulia, simplemente es que ese comerciante no pagó la vacuna. Entonces le están mandando una advertencia. Pero por si fuera poco a los comerciantes en Venezuela y en el Estado Zulia, lógicamente, quien no paga la vacuna se arriesga a esto. Pero si no lo agarra el chingo, lo agarra el sin nariz. ¿Por qué lo digo? Porque los comerciantes viven pasando aceite. ¿Por qué? Porque el señal pide real, el sumat pide real, el sundé pide real, la gobernación pide real, las alcaldías piden real, los bomberos piden real y hasta los policías que por hacer las rondas, por custodiarte el negocio, también piden dinero. O sea, que Cachicamo trabaja palapa. ¿Por qué les digo esto? Porque bueno, dentro de la revolución también hay delincuentes. Y para que usted forme parte de esa gran pandilla llamada PSV, que tiene secuestrado todas las instituciones y el poder en Venezuela, usted no tiene que tener un currículum, así sea profesional. Usted lo que necesita es un prontuario. ¿Y por qué lo digo? Hace mucho tiempo en Maracaibo, un señor llamado Omar Prieto, se dedicaba al robo de vehículos, al descuartizamiento, al desvalidamiento de esos vehículos y de vez en cuando, ¿por qué? No podían secuestrar a alguien y pedirle unos reales, una extorsión. Sin embargo, este hombre incursionó en la política y llegó primeramente dentro de la fila de PSU a ser el alcalde de San Francisco, en Maracaibo, Estado Zulia. Y después llegó a lo máximo en Estado Zulia. Llegó a ser el gobernador. Un gobernador que desaparece, que dicen que tiene COVID, que de repente usted no sabe si cuando desaparece. Está tratando de hacer acuerdos con las pandillas, muchas controladas por él o que fueron sus antiguos socios, sus colegas, ¿por qué lo digo? Porque él antes controlaba las pandillas y dentro de la campaña política él prometió acabar con el AMPA. Un AMPA que ciertamente acabó, pero no por las gestiones del ciudadano gobernador Omar Prieto, sino que los delincuentes desaparecieron cuando vino aquella diáspora venezolana, donde fueron venezolanos para cualquier país del mundo. salían en avión, en autobús, en carro o hasta a pie, como lo hacen ahora. Y en esa masa humana que se desplazaba se fueron muchos delincuentes. Delincuentes que fueron a parar a Colombia, Perú, Ecuador y a muchos países más a tratar de cometer las mismas fechorías que realizaban aquí en Venezuela, pero resulta que los organismos de seguridad en esos países sí funcionan y al que no le dieron chicharrón está pagando condena en una cárcel de ese país. Pero a Maracaibo han vuelto nuevamente muchos de los delincuentes que se fueron. Esto lo dice la propia gente del Estado Zulia. Lo dicen los granjeros, los hacendados y los comerciantes. Que el AMPA volvió y esta vez volvió para quedarse. ¿Por qué les digo esto? Porque ahorita está operando una banda muy conocida y que se ha hecho muy famosa por el secuestro, la extorsión, el robo y pare de contar que es el Tren del Norte. El Tren del Norte tiene controlado Maracaibo y si a usted le pasa algo, usted tiene que ponerse en contacto con esta gente. Eso sí, el pago es en dólares. Es igualito que en Barlovento cuando lo secuestran. No le van a pedir bolívares, eso no sirve para ellos. Ellos quieren dólares constantes y sonantes. Ah, y se lo llevan variado para que tengan cambio de paso. Porque cuando ellos van a comprar, ningún comerciante le va a decir que no hay cambio. Si le dice eso, puede haber problemas. Pero ellos para no meterse en problemas o cuando mandan a su oposa le dan billetes variados de diferentes denominaciones. Pero hay otro ampón que se ha hecho muy famoso. Un ampón que tiene una edad comprendida entre los 28 y 30 años. No pasa de 30 años, que antes era muy conocido con el remoquete de El Cagón. Ah, bastante pestilente el hombre, ¿no? Porque con ese nombre suena o que está hecho pupú o que simplemente este hombre estaba asustado. Pero no creo que está asustado quien dirige una banda y controla todo el estado Zulia. ¿Por qué? Porque él va a lo específico. Él no va con comerciantes ni nada de eso. Lo de él son los camiones y para eso tiene cómo desplazarse, buen poder de fuego, buenos armamentos y sicario que no se les hago el ojo para darle un tiro a quien sea. ¿Por qué le digo esto? Porque El Cagón, perdón, El Patrón, que es como se hace llamar ahora, porque ahora ha cometido fechorías de gran envergadura y se da un caché hacia el estilo Pablo Gaviria. Y El Patrón se dedica al robo y al pillaje de los camiones que ingresan o salen de Maracaibo o del estado Zulia. ¿Por qué le digo esto? Si usted es un gochito que va a Maracaibo a llevar verduras, legumbres u hortalizas, entonces usted tiene que pagar la vacuna. Si no paga la vacuna puede conseguir la muerte o le pueden robar la mercancía o le roban el camión. Entonces, estos agricultores que venden directamente al consumidor y que de alguna forma venden un poco más barato que los negocios establecidos, porque ellos hacen mercados de cielo abierto, se ven en la necesidad de pagar. ¿Por qué? Porque no solo El Patrón es quien les cobra, sino por lo menos el que trae café los para la Guardia Nacional y entonces el café sube de precio. O sea, es una cadena delictiva, cívico-militar, por decirlo así, hablando en la terminología que habla el chavismo. Ajá, pero El Patrón se ha extendido. El Patrón controla todo el estado Zulia y no se mete en el terreno del tren del norte. Cada quien tiene su trabajo específico, su especialización y no obstaculizan el trabajo del otro. ¿Para qué? Para evitar esa guerra de banda. Ellos no se van a desgastar en eso. Ellos lo que quieren es el billete que usted tiene, ¿cómo robarlo? Entonces, ya este señor pasó al otro lado del lago. También controla la costa oriental del lago y desde ahí controla los camiones y las gandolas que salen de Maracaibo hacia el centro del país o que vienen del centro del país hacia Maracaibo. Esta, la operatividad de este hombre y la fama que se ha hecho El Patrón, que en un solo día, que en un solo día robó cuatro, escuchen bien, cuatro gandolas de productos polares. Esto lo lanzó a la estrellata y el hombre es temido por todo el mundo. Cuando yo hablo con los comerciantes del Zulia y les pregunto, pero bueno, los organismos de seguridad, bueno, y no hay mucha garantía porque tú puedes hablar con la policía municipal, con la policía estadal, con la policía nacional, con el SEBIN, el DIJECIN, la Guardia Nacional y el grupo anti-extorsión y secuestro, el GAES, que ahí después vamos a explicar algo del GAES. Bueno, con cualquiera de esos organismos, usted no tiene garantía que está liberado. Así los tenga de escolta pagándole, que es como opera el comercio ahora, que muchos de los que ustedes ven un comercio como guardia, son guardias nacionales o son policías que están de civil, pero por eso ellos cobran y cobra su jefe también, porque eso es en todos lados. El policía o el guardia que opere y le da vuelta el negocio en un vehículo, también está cobrando. Ah, pero eso es una garantía que usted no pueda ser robado o secuestrado. ¿Por qué? Porque si no le echa la broma a un efectivo policial o militar, se la puede echar hasta un empleado que es el que lo picha. Caso contrario pasa con el grupo anti-extorsión y secuestro de la Guardia Nacional, popularmente conocido como el GAES. Porque yo le preguntaba, ajá, usted me nombró el GAES, pero el GAES no le extorsiona y todo. Me dice, ahí hay que hacer un paréntesis, porque en lo particular, me dijo uno de los comerciantes, yo trabajo muy bien con ellos, me han dado un trato respetuoso y lo voy a decir, porque así como digo lo malo, tengo que decir lo bueno. La Guardia Nacional es una institución militar o un componente militar que está sumamente cuestionado por todos los desmanes que cometen, los atropellos, los derechos humanos, los rogos, la extorsión, pero no son todos. Y en este caso, un comerciante me dijo que con el GAES, él tiene excelentes relaciones, que él los llama y los tipos proceden, que jamás le han pedido nada, ni les ha pagado nada, que inclusive van a su comercio y ellos compran y pagan con su dinero constante y sonante, y si el comerciante les quiere regalar algo, ellos no aceptan regalos, ellos van como un ciudadano común y corriente, y entonces me dijo, hago un paréntesis y dilo, y como aquí decimos la verdad, bueno, me dijeron que en el Estado de Zulia, el GAES por lo menos no pide dinero a cambio, ni extorsiona, ni comete fechoría, al contrario, que están por la senda de la verdad, del camino correcto, incluso me dicen que en oportunidades a muchos comerciantes los han llamado, y entonces cuando ellos le dan el número, el GAES procede, hace las averiguaciones, le dice, no te va a llamar más nunca, porque este era un raterito, y este no pertenece a ninguna banda, y no te va a llamar más nunca, porque nos recibió a plomo y le dimos chicharrón, así de sencillo, o sea, queda eliminado, pulverizado, neutralizado, un delincuente menos, ojalá que todos los organismos de seguridad procedieran como está procediendo procediendo el grupo anti-destorsión y secuestro del Estado de Zulia, según lo que dicen los comerciantes. Pero la situación tiende a agravarse, porque estamos en diciembre, y este es el mes en que ellos están operando, y el AMPA está desbordada, y muchos de los funcionarios de la alta revolución no pueden hacer nada, ¿por qué? Por lo que les dije, ellos también tienen prontuario, ellos eran socios, amigos y colegas de estos individuos, y no le van a echar la burra pa'l monte, ¿ah? Entre bomberos no se pisan la manguera, entonces se hacen la vista gorda, y de repente sale alguien y tira un operativo, y de repente neutraliza, por no decir que mata, a un malhechor de estos, que le hace la vida de cuadrito, no solo a los comerciantes, sino también al ciudadano común, porque todos sabemos que un policía lo puede robar a usted, ¿ah? De civil, o un policía puede alquilar su pistola, que esa es una de las formas de operar del AMPA, ¿ah? Y por qué no, muchos de los organismos de seguridad han sido penetrados por delincuentes, y si no, el FAE, el organismo que Tarewil les dice que no sabía que cometía ese tipo de cosas. Bueno, les dejo eso ahí, es todo por hoy, hasta la próxima en Plomo Parejo. ¡Gracias!